Hola como están chicos y chicas muy buenas y bienvenidos a un pequeño video informativo de FNAF 3D4 En esta ocasión el juego ya salió en Android Hace unos momentos me entero que dijo en Steam que en Android ya está el juego Para comprarte no creo que esté la demo todavía Ni creo que salió la demo Entonces está el juego completo ya en Android No cuesta tan caro así que en la descripción les dejo los datos Les dejo el link para que lo compren y ya está disponible Así que nada más es eso, es un pequeño video informativo Que las personas que me dijeron si Eli Lobos si sale el juego en Android me puedes avisar por favor Estaba esperando que salga el juego y tal cosa así Los entiendo, el hype enorme de no poder jugar el juego Así que bueno chicos nada más es un pequeño video informativo Esto ha sido todo, yo soy Eli Lobos Mortal Gameplay y más Y hasta el otro video, cuídense mucho, bye bye